La Red de Apóstoles de Chiapas rechazó los nuevos libros de texto propuestos por el gobierno federal porque sus líderes evangélicos consideraron que es una forma de adoctrinamiento por la exposición de nahuales o demonios y por el manejo ideológico de género. Su base para manifestarse es la Biblia y Jesucristo. La comunidad cristiana de Chiapas se encuentra preocupada por el rumbo que han tomado las diversas ideologías presentes en la cosmovisión de nuestros dirigentes políticos, principalmente aquellas que atentan contra nuestra libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión estableciendo énfasis en aquellas disposiciones educativas que podrán contradecir la educación religiosa y moral que brindamos a nuestros hijos. El cristianismo desde siempre funda su pensamiento y sus prácticas en los textos contenidos en las páginas de la Biblia y en la fe en nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Pidieron respeto a sus convicciones, no a la libertad de conciencia, no a la imposición ideológica y al adoctrinamiento sexual y de género en la niñez. Bueno, en mi caso yo soy maestro también. El libro de lenguajes de primer grado, o sea, el primer libro que leí, de entrada tiene un tema que se llama Lebrijes, ¿verdad? Y allí, un poco más adelante se habla de los nahuales, tomando como base la cultura, la cual respetamos, ¿verdad? Pero si es ajena a cuestiones que hablan de fanatismos y alguna inclinación de superstición, allí ya hay algo. Además de los nahuales que detectaron, apuntó el tema del respeto a la diversidad que se plantea a la niñez. Tenemos, hay temas muy, con una tendencia de la ideología de género muy, muy abiertas. Nosotros creemos que solamente hay dos géneros, dos sexos, hombre-mujer, conforme a la palabra. Pero allí se abre la posibilidad, y aquí hay un peligro a todos los padres de familia, a que nuestros hijos les hagan sentir que pueden ser lo que ellos decidan ser. A pesar de que dijo que no han determinado qué harán cuando los libros estén en manos de la niñez, rechazó la quema que ocurrió en San Cristóbal y negó que esas personas sean evangélicos de las iglesias, de la red de apóstoles de Chiapas. Nosotros no lo promovemos. Yo creo que hay un respeto, nosotros lo respetamos. Creo que aquí somos claros que respetamos el libre albedrido de la gente. El asunto es cuando, a lo que, nuestra posición de defender nuestra fe, es que se debe escuchar nuestra voz también. Lamento que los contenidos de los libros no hayan sido consultados por el gobierno, y que, por lo tanto, se van a amparar. Tenemos ya también eso, eso vamos a platicar sobre los amparos. ¿Y se van a interponer? Sí, sí, de manera legal. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.